Un buen día para todos y bienvenidos a una emisión más de Noticias 10, hoy es miércoles 11 de octubre del 2017, recuerden que Noticias 10 trae para ustedes los acontecimientos más relevantes del municipio de Soacha, iniciamos nuestra emisión para el día de hoy con el pronóstico del tiempo a cargo de Zulangi Bustos, Zulangi buenos días, adelante. Buenos días Eduardo y buenos días a todos nuestros televidentes, ya para el pronóstico de mitad de semana nos dice que la precipitación será de un 38%, la humedad de un 81% y el viento estará corriendo a tan solo 6 kilómetros por hora, tanto en las horas de la mañana como en las horas de la tarde alcanzaremos a estar en 11 grados centígrados, ya quizás en las horas de la tarde estemos en 23 grados centígrados, sin embargo es importante recordarles que saquen sus paraguas ya que estamos en temporada de lluvia, ya en temas de movilidad recuerden que el pico y placa para el día de hoy es para las placas terminadas en números impares, es decir las terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, estas tienen su restricción de 6 a 8 y 30 de la mañana y nuevamente retoman función a las 3 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche, ya para los taxis son los terminados en 5 y 6 y los ambientales los terminados en 9, estos dos últimos si tienen restricción desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, recuerden que tanto el pronóstico del clima como el tema de movilidad son cortesía de Canal 10 Televisión y esto es un informe de Zulangy Bustos para Noticias 10.